Muy bienvenidos mis queridos amigos y hermanos a esta nueva lección, a este nuevo estudio que estamos compartiendo con cada uno de ustedes como parte del curso bíblico de Cristología. En nuestro estudio anterior hablábamos acerca de por lo menos cinco citas muy épicas que compartimos con ustedes sobre historiadores no cristianos que confirman la existencia de Cristo Jesús. Hoy vamos a irnos al Antiguo Testamento y vamos a explorar las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Hoy concretamente vamos a hablar de una profecía mesiánica y en las siguientes clases vamos a ir abordando otras profecías mesiánicas que se cumplen en la persona de Cristo Jesús. Así que vamos sin más preámbulos directamente a nuestra presentación el día de hoy para poder compartir con ustedes esta tremenda profecía que encontramos en el Antiguo Testamento. Nuestra clase del día de hoy, profecías mesiánicas. Recuerden que este curso está siendo llevado a ustedes a través de nuestra revista Teología Bíblica y a través del Instituto Teológico AMIEL. Ambas son parte del mismo proyecto y de la misma entidad que busca llevarles a cada uno de ustedes estudios completamente gratuitos. Bien, vamos entonces rápidamente a iniciar nuestro estudio y vamos a ir. Hasta este punto tenemos que preguntarnos qué cosa es una profecía bíblica. ¿Qué es? Y bueno, el término de profecía y bíblica significa que es un anuncio o una visión de eventos futuros que se perciben de forma anticipada y es por revelación divina. Por ejemplo, en la Biblia el don de profecía es la capacidad del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios para declarar la revelación de Dios a veces sobre el futuro. Por eso es que encontramos allí en citas como en Apocalipsis 1 y 2 donde el apóstol Juan dice que la revelación proviene de Dios, que se la dio a Jesús y Jesús se la da al apóstol Juan, obviamente por medio del ministerio de los ángeles. De manera que esa es una profecía. Una profecía es un anuncio, una visión de cosas que van a suceder en el futuro y que se perciben por medio de revelación divina de manera anticipada. Es decir, que el Señor revela a sus hijos o al profeta en este caso lo que va a suceder en el futuro. Esa es una profecía bíblica. Ahora, la primera profecía mesiánica en la Biblia la podemos encontrar en el libro de Génesis y en el capítulo número 3, versículo número 15. Yo voy a leer dos versiones aquí con ustedes. La primera es la Biblia de las Américas que dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Y luego dice, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañado. Luego vamos a la segunda versión que nos dice en la Biblia de Reina Valera de 1909, dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañado. Bien, vamos ahora a ver en hebreo. Les he puesto allí también la transliteración para que puedan más o menos entender lo que significa, o más bien dicho, cómo se pronuncia en el hebreo esta cita. Y por lo menos aquí tenemos varias palabras claves que vamos a compartir con ustedes de esta cita de Génesis 3.15. Y aunque no tiene mucho sentido que la repitamos aquí porque no la vamos a entender su significado, lo quise compartir con ustedes para que tengan una idea más propia de que estamos sacándolo directamente del idioma hebreo. Ahora, algunas palabras claves de este versículo las encontramos precisamente allí y que tienen una influencia muy propia y muy importante dentro de la interpretación. Por ejemplo, la primera palabra que encontramos aquí en esta lista de palabras clave sería Beiba. Y Beiba, el significado básico de esa palabra es enemistad, hostilidad. Quiero hacer una pausa aquí primeramente para comprender el marco, el contexto de Génesis 3.15. En Génesis 3.15 lo que vemos es la culminación de la caída del hombre y el inicio de una era temporal. Vamos a decirlo de esta manera. Antes de que Adán cayera en pecado, Adán vivía en una dimensión atemporal. Podía platicar con los ángeles, podía platicar con Dios mismo. Personalmente estaban reunidos. Pero una vez que el hombre cae en pecado, el hombre entra en una dimensión temporal dominada por el que lo llevó a pecar, por el que lo indujo a pecar. Así que entonces, lo que tenemos aquí en este caso es que existe una conversación entre Dios y la serpiente. La serpiente, recuerden ustedes que era un animal que el enemigo utilizó para podersele presentar e impactar, llamar la atención de Eva. Ese será otro tema en otro momento, en donde podemos entender que la serpiente era uno de los animales más hermosos de la creación. Y Satanás precisamente utilizó esta hermosura deslumbrante, adicionalmente hablando, para impactar la atención de Eva. Y ahora está hablando directamente con Satanás, el adversario de Dios. Y en este texto, básicamente lo que está diciendo es, yo voy a poner, si pondré enemistad entre tú y la mujer. Y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañal. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué Dios iba a poner esa enemistad? Hasta ese punto no había enemistad. ¿Por qué Dios tiene que poner enemistad? Ahora, todo eso es lo que quiero que analicemos en estas palabras claves que hemos seleccionado. Y aquí Beiba significa enemistad, hostilidad. Es decir, una enemistad quiere decir una diferencia, una división. Tiene que haber algo que separe un grupo de otro grupo o una persona de otra persona. Ahora, en este término, en realidad lo que implica es una oposición activa y persistente entre dos partes. Es la base de la profecía sobre el conflicto continuo. De hecho, para aquellos que creen que el conflicto de los siglos comienza con Adán, con la caída o con la entrada del pecado, en realidad no es así. La entrada, el pecado en realidad inició mucho antes. La entrada del pecado en la tierra es solamente la continuación de ese conflicto de los siglos de las edades que vemos reflejado en la Biblia. Ahora, esto implica que ahora habrá una oposición ya en la tierra activa y persistente entre esas dos partes. Ahora bien, la siguiente palabra es Ashit. El significado básico de esta palabra es poner, colocar o establecer. Y aquí lo que quiere decir es que Dios mismo establece esa enemistad. Ahora, ¿por qué es que Dios está estableciendo esta enemistad entre la mujer, entre la descendencia de la mujer y la serpiente y su descendencia o su cimiento? Porque de otra manera, ahora que Adán había caído en pecado con Eva, todos habrían caído, habrían nacido con esa naturaleza inclinada al pecado y serían presas absolutas de Satanás. Ahora es necesario que haya una diferencia, una división y esa división solamente podía ser posible a través de la enemistad. ¿Cómo podía? ¿Cómo iba a venir a esa enemistad? Pues sencillamente porque Satanás quería controlar, manipular y dominar el corazón, la mente y las acciones del hombre. Y por otro lado, Dios iba a poner un sendero y un camino de vida y de obediencia a aquellos que quisieran seguir siendo fieles a Dios. Y eso obviamente representaría una enemistad entre lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que Dios establece esa enemistad en la enemistad en el principio. Ahora bien, la siguiente palabra es la palabra Saraj. Y fíjense que esta palabra es diferente a la siguiente que vamos a ver que representa exactamente lo mismo. El significado de esto es semilla, descendencia, linaje. La palabra Saraj aquí es para simiente en otras palabras. Cuando dice entre tu simiente y la simiente de ella. Es decir, esa palabra simiente aquí está representada por Saraj que significa semilla, 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 semilla de un aguacate, semilla de un aguacate. Como también de manera metafórico que significa descendencia o posteridad. Los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos y ahí esa descendencia. Básicamente en este contexto apunta a la descendencia de la serpiente que es Satanás que es todos los que obedecerían a Satanás y la humanidad pero una parte de la humanidad que serían los que querían y seguían haciendo la voluntad de Dios. Ahora, la siguiente y eso lo podemos ver reflejado después ya en los descendientes de Caín en el capítulo 4 y 5 de Génesis y los descendientes de Zed. Ya conocemos nosotros la historia como el enemigo Satanás quiso a través de Caín matar, bueno, mató a Abel y pensando que con eso iba a terminar con esa enemistad y sin embargo luego nació Zed y de Zed nacieron todos los que eran el linaje de los obedientes a Dios. Luego, la siguiente palabra, la cuarta palabra es Sara que significa semilla, descendencia y linaje y aquí en esta palabra que es un poquito indiferente a la primera se refiere directamente a la descendencia de la mujer fíjense que interesante tradicionalmente interpretada como los seres humanos en general pero en un sentido mesiánico apunta a Cristo. Ya luego lo vamos a estar viendo eso. Ahora, la quinta palabra es la palabra el que se pronuncia en hebreo hu el significado es el y esta palabra es crucial porque introduce un pronombre masculino singular un pronombre masculino singular en la teología cristiana se interpreta como una referencia mesiánica a eso es interesante porque fíjense que lo que vemos aquí es que cuando le dice tú le dirás el calcañar más él te aplastará la cabeza y este es singular no está hablando de la descendencia literal o en forma plural sino de el descendiente es un pronombre masculino singular que está apuntando a una persona no a un grupo de personas sino a una persona en teología básicamente este es un pronombre que implica la aplicación personal a un descendiente el cual no era Abel ni fue Zep sino que se refiere directamente a Jesús que luego vamos a ir viendo esa parte también la sexta palabra es Yeshuzka que significa básicamente golpear y aplastar en este contexto aplastar la cabeza tiene connotaciones de victoria decisiva lo vamos a ver también en más adelante la séptima palabra es Rush que el significado básico es cabeza y simboliza autoridad poder y control aplastar la cabeza implica derrotar completamente a la cerquera es decir que lo que aquí está hablando no es que le iba a aplastar la cabeza literalmente sino que está hablando de la cabeza del líder de el que lidera la rebelión contra Dios en ese caso es la serpiente que es Satanás y dice que aplastaría la cabeza de la serpiente esto implicaría una derrota no solamente para la serpiente sino para toda su descendencia o su simiente también ahora la interpretación etimológica de este de este texto básicamente es se conoce como protoevangelio porque introduce la promesa de redención desde un punto de vista etimológico es decir es la primera vez donde existe la promesa de un salvador para el hombre perdido así que el conflicto describe estas palabras que implican hostilidad continua pero también una victoria final por parte de la descendencia de la mujer la terminología apunta a una lucha espiritual y física entre el mal que es la serpiente y la humanidad por los descendientes de ser que serían los obedientes al señor con un énfasis mesiánico en la obra redentor de Cristo o sea que el punto inflexible de este conflicto el punto inflexible es la muerte de Cristo a partir de la muerte de Cristo el enemigo queda completamente derrotado y destruido ahora fíjense que interesante el contexto bíblico nos ayuda a comprender esto en Génesis 22 18 dice así en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi boda esa es la promesa que se le da a Abraham en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra pero ojo fíjense que aquí lo dice en tus simientes dice en tu simiente esto es interesante porque el siguiente versículo que lo encontramos en Gálatas 3 16 nos dice a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice y a las simientes como si de muchos se tratara sino como de uno y a tu simiente el cual es Cristo ah ahora entendemos que el simiente el 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 te aplastará la cabeza de Génesis 3 15 no se refiere a la descendencia literal de la mujer sino al descendiente que apuntaba a Cristo Pablo aquí lo confirma en Gálatas 3 16 y al final dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los romanos capítulo 16 versículo 20 y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros en otras palabras que la derrota aunque la derrota final de Satanás fue en la cruz la ejecución de esa derrota todavía no se ha no se ha llevado a cabo porque muy pronto y eso es cuando Cristo venga Satanás será derrotado completamente en el sentido que la derrota que recibió en la cruz del Calvario será ejecutada ahora cuando Cristo venga y ejecute finalmente el juicio ejecutivo destruyendo a Satanás en conclusión la primera profecía mesiánica de la Biblia es la promesa de un salvador para el pecador perdido a través de los siglos pasaron cuatro mil años imagínense ustedes para que esa promesa se cumpliera en la persona de Cristo el apóstol Pablo afirma que esa profecía que viene desde la caída de Adán se cumple en la persona de Cristo quien muy pronto ejecutará el juicio guitativo y ejecutivo contra el adversario de los hijos de Dios en otras palabras muy pronto Cristo Cristo Jesús vendrá a ponerle fin a Satanás a ponerle fin a destruirlo completamente porque esa es la promesa del Señor esta enemistad que fue puesta en Génesis 3 apuntaba a la descendencia por medio del cual vendía Cristo Jesús a vivir como uno de nosotros para morir la muerte que nosotros merecíamos para darnos así la oportunidad de salvación por esa razón mis queridos hermanos esta es la primera profecía mesiánica de la Biblia en Génesis 3 15 que apunta directamente a Cristo Jesús como nuestro salvador personal esto es muy importante por qué razón porque desde la misma creación desde la misma caída en el pecado de Adán se prometió un salvador para el hombre y pasaron los siglos pero ese salvador vino y murió por nosotros hace dos mil años y él prometió regresar de nuevo por sus hijos y hoy estamos aquí esperando el cumplimiento de esa promesa y cuando vemos lo que sucede a nuestro alrededor podemos decir muy pronto esa promesa se cumplirá de que Cristo vendrá por sus hijos para llevarnos a un lugar mejor que el Señor nos bendiga mis queridos hermanos y les invito para que puedan estar con nosotros en nuestra siguiente clase pero también hay que invitar para que sigan nuestros estudios y nuestros cursos a través de nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube puedes suscribirte y también puedes escribirnos a través de nuestro WhatsApp como también puedes seguirnos a través de nuestro Facebook también puedes hacerlo a través de TikTok que subimos nuestros videos y recuerden una cosa mis queridos hermanos que todo este contenido es completamente gratis en nuestra página oficial vas a encontrar todo el contenido teórico de este curso que Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo estudio un saludo Gracias por ver el video.